Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos al último tema de este álbum Amantes Suntamente Yo no lo puedo creer Y esta ocasión, ah, pero ¿cómo vendo cassettes? No sé, creo que me habían dicho que era para los haters Si mal no recuerdo, así que, veamos Para, para, manito, para wey, para wey Empezó de una y fantoche, ¿quién es fantoche? Acá fantoche es un alfajor, chico No, no, vos estaba hablando en serio, fantoche es un alfajor acá, así que ¿Quién es fantoche allá? O lo ha dicho por decir, no entiendo, así que déjelo en los comentarios Pero, loco, la garganta, man La garganta Espectacular ¡Gracias! 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 ¡Gracias!